El paro ha crecido en Córdoba durante el mes de marzo en 2.899 personas, lo que supone un incremento del 3,09% y lo que es además la segunda mayor subida en términos relativos registrada en toda España, donde el paro ha bajado tan sólo superada por Jaén. Además, la cifra de afiliación a la Seguridad Social tampoco son buenas, ya que muestran que el número de inscritos ha caído en 2.909 personas en sólo un mes, según los datos que ha publicado hoy el Ministerio de Empleo. En total, el número de cordobeses inscritos en las oficinas de demanda de empleo es de 96.809 personas. En Andalucía, el desempleo ha aumentado un 0,94%, aunque en el resto de España ha bajado en 16.620 personas. La fuerte subida del desempleo en Córdoba se debe principalmente a la agricultura. En marzo han acabado ya de forma definitiva casi todas las campañas agrícolas, principalmente el olivar, que es la que emplea un mayor número de jornaleros. Por eso, según la estadística, el paro se ha incrementado en 2.977 personas en Córdoba en el sector agrícola. En cambio, ha descendido en el resto de sectores económicos, en la construcción, la industria y en el sector servicios. En el caso particular de Córdoba, puedo decirles que los datos, siempre que hayan parado más, no nos parecen positivos, pero sí nos parece que marcan una tendencia que va en la dirección correcta. En este mes, solo la agricultura y los nuevos inscritos suben, baja el paro en la construcción, baja el paro en industria y baja el paro en servicios, que son los tres bloques dinámicos de la economía en Córdoba. Esos tres bloques, además, lo hacen de una forma constante los últimos meses y lo hacen a pesar de que en el mes de marzo del año 2014 no hay Semana Santa, que tiene un impacto muy claro, muy nítido, en la generación de empleo en esos sectores más dinámicos. Creo que, principalmente, tenemos que tener en cuenta el momento en el cual nos encontramos. Es un momento en el cual, bien saben, que todo lo que supone el dato de la agricultura termina la campaña agrícola vinculada a la Orival, pero tenemos también que tener en cuenta que nosotros tenemos una provincia muy vinculada al sector servicios, que Córdoba Capital. Esto supone una disminución en otros sectores, como supone hostelería y todo lo referente al tema de turismo. Y yo veo que, fundamentalmente, lo que se puede valorar es que estamos en un cambio de ciclo a la hora de plantear el tema de pérdida de empleo y, fundamentalmente, creo que está haciendo un crecimiento mensual, que si bien tenemos que tener en cuenta el momento difícil que estamos viviendo, pero creo que cualquier dato positivo, en este caso ahora, en el sector servicios, pues creo que puede tener una buena valoración por mi parte. El número de inscritos sin trabajo anterior en las oficinas de desempleo también ha crecido en más de 300 personas. En Jaén, provincia aún más olivarera que Córdoba, el desempleo ha subido en un 15% en solo un mes.